Mi gente, en esta vuelta nos fuimos con Mosa, La Para y El Lápiz Consciente. Son dos artistas de República Dominicana, son dos raperos. En esta ocasión voy a reaccionar a esta canción que realmente es una tiradera para un comunicador llamado Santiago Matías, mejor conocido como Alofoque, y para El Alfa, El Jefe. Creo que va por ahí la cosa. Vamos a ver qué tal los dos rapearon o chantearon. Así que recuerden regalarme un like y suscríbanse, por favor, que es muy importante. Duro, Lápiz, consciente, con ese delivery, con esa forma de rapear así tan, tan fácil. Este, me gusta, me gusta como le está metiendo y nunca, nunca se le ve ese flow, señores. Un flow demasiado. Recuerden que voy a tener que hacer bastante pausa por copyright, señores. Hijo de puta, conmigo no discuta que es mi ruta. Al faltado le encaco, el martillo le percuta. Duro. En acción simple y no me gusta la disputa. Ponte claro, alúmbrame, marica, dime que que tú estás. Bálvaro, lápiz. Señores, por eso le llaman en República Dominicana el papá del rap. Porque el tipo tiene una letra y un lápiz demasiado filoso, señores. Cuidado si te asusta cuando el tipo te frene para que siga hablando mierda y riéndote con memes. ¿Qué trucho ni chuki de qué? Mamá, huevito, tú no has visto la sangre cuando se pierde un sellito. El lápiz se la está montando a todos esos tipos que quieren privar en tigres realmente cuando no lo son. Se la está dejando caer a muchísima gente, señores. Está demasiado brutal la forma que está rapeando el lápiz. Este círculo es pequeño, aquí no cabe tanta gente. Mozart la para, muy duro también. Un ícono de la música de República Dominicana, señores. Rompiendo. Señores, nunca imaginé que se iban a unir así de esta manera. Mozart la para y lápiz. Ok, ahí para las personas que no saben, el lápiz dijo una ultra recontra mega mala palabra que muchos países no lo van a entender. Pero créanme que es una mala palabra muy fuerte. Ok, Mozart. Bueno, señores. A Mozart tampoco se le ve ese flow. Lo lleva en la sangre. Muy duro, Mozart la para. Demasiado duro, diría yo. Demasiado duro, Mozart la para. Que de hecho yo creo que Mozart la para es muy versátil. Yo tuve la oportunidad de ver a Mozart la para en vivo. Y canta muy chévere. Muy duro. Definitivamente esa puya fue para Santiago Matías. A lo foque. Estamos pegando los temas, aunque no es una ciencia meso. No hago temas todos los días porque ya mi nombre está. Uno no se va a doblar. Con nosotros es que hay que hablar. Rezen pipa cirujano. Rezen pipa monkey black. Ahora me quiere dividir de mi compadre Yelo Cha. Ok, eso también fue para Santiago Matías. Por lo que yo tengo entendido, uno de los mejores amigos de Mozart la para es Chelo Cha. Entonces, parece como que Santiago Matías le estaba metiendo cosas en la cabeza a Chelo Cha. Eso es lo que dice Mozart la para y varias personas. Yo simplemente estoy dando la noticia, señores. Porque yo no sé si eso es verdad o no. Demasiado flow Mozart la para. Lápiz consciente. Recuerden, señores, dejarme cualquier canción de ellos. Que usted quiere que ellos reaccionen ahí abajo en los comentarios. Creo que la canción me dieron mano, pero durísimo. Y nada, mi gente, recuerden regalarme un like y suscríbanse. Ya tú, chao.